Bueno, pues vamos ahora a abrir teléfono porque queremos contactar con José Antonio Cachairo, fundador de la Confraternidad de Llaga y Buena Fe, que este fin de semana, concretamente este sábado a las 7 y media de la tarde, celebran una gala benéfica a beneficio de esta confraternidad. A él le hubiera gustado estar aquí en el plató, pero bueno, está ahí un poquillo pachucho y dice, mira, con este frío vamos a hacerlo telefónicamente porque si no, no llego al sábado. ¿Qué tal, Cachairo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Bueno, espero que te mejores de cara al sábado sobre todo porque, hombre, es un día grande para vuestra confraternidad de Llaga y Buena Fe y que habéis preparado esta gala con mucho cariño, en la que van a participar muchos artistas, una gala de folclore sobre todo, de copla, de baile, copla y baile, y que, bueno, se han sumado, como digo, muchos artistas a ella, ¿no? Este sábado en el Auditorio de Garneville. Pues la verdad es que sí. Primero pedirte disculpas por no haber podido estar en el plató. Lo entendemos, no te preocupes. Me siento un poquito irregular. Sí. Pues hay que cuidarse, hay que cuidarse que el sábado tienes que disfrutar de esa gala, ¿eh? Sí, hombre, el sábado se presenta un día de mucho trajín y hay que estar al 100%. Pues sí, como tú bien decías, se han unido artistas de la talla de Antonio Macías, Celia López, Lola García, Raquel Frami y el ballet de José Lucena para hacer esta gala benéfica, tanto a beneficio de venir diario de la confraternidad, porque, claro, nosotros no tenemos subvenciones como tienen las cofradías agrupadas ni nada, entonces nosotros, como se suele decir coloquialmente, tenemos que buscarnos la vida. Y aparte, bueno, pues ayudarnos también un poco a la obra social que la confraternidad tiene durante todo el año. Después de mucho trabajarlo, conseguimos que nos diesen un día muy bueno, como es el sábado en el Auditorio. Y bueno, y este llamamiento es porque todavía quedan entradas, porque vamos a intentar derropar a los artistas lo máximo posible, porque han hecho un esfuerzo titánico, porque es un espectáculo estupendo, muy elaborado, muy trabajado y con muchas ilusiones puestas en él desde hace mucho tiempo. Romance de la calza, este sábado 28 de enero a las 7 y media de la tarde. Las entradas, 10 euros. En el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga en calle Pacífico y a beneficio de la confraternidad de Llaga y Buena Fe. Oye, los titulares, recuérdanos, para los que no conozcan los titulares de la confraternidad. A ver, Cachairo. Pues el Nazareno de la Llaga en el Hombro, que es el único Cristo que procesiona bajo palio en la ciudad de Málaga, recuperando la estampa de los siglos XVI de la ciudad. Solamente quedan Cristos en Antequera, en Casa Bermeja, creo recordar, y ahora mismo no me viene ninguno más a la cabeza. Y la Virgen de la Buena Fe, que todavía no procesiona, pero está en la Parroquia de la Santísima Trinidad los 365 días del año. Y la próxima procesión del Cristo bajo palio, ¿cuándo va a ser? ¿Qué fecha es? Pues el sábado de Pasión, día 1 de abril, a las 5 y media de la tarde, se abrirán las puertas de la Parroquia de la Santísima Trinidad para ver de salir los nazarenos bajo Capillo Morao, que acompañan al nazareno. Este año el nazareno lleva detrás del palio a la agrupación musical Rescate de Linares, que son las que pondrán los zones para el andar por las calles del barrio del nazareno. Y con esa salida tan bonita, ¿verdad?, empedrada, que el suelo delante de esa iglesia, de esa plaza, es muy bonita, y salir por ese arco, la Calza de la Trinidad, pues es un sitio yo creo que más típico. Sí, Diego, es que ten en cuenta que es el único compás que queda en toda la ciudad. Está protegido, no se puede quitar ni echar un poquito de cemento en ningún lado porque todas las piedras que configuran la placeta están protegidas. Me alegro que esté protegido porque en esta Málaga quedan ya pocas calles empedradas. Yo entiendo que no es lo cómodo para andar, pero hay que nada más que darse una vueltecita por Europa y por grandes capitales, también muy turística, y se respeta el suelo empedrado original. Aquí como nos consideramos muy modernos, pues nos lo cargamos todos. Sí, sí, desgraciadamente en esta ciudad nos ha pasado eso. Eso es verdad. Es verdad que hay veces que nos acordamos, maldecimos las piedras porque se te doblan los pies, los hombres de trono sobre todo dicen, ¡ay, es que la plaza! Pero la plaza tiene este sello y esa idiosincrasia tan especial que tiene la placeta del compás de la Santísima Primera. Pues sí, cachairo, oye, que espero que te recupere y que el sábado disfrutes junto a todo ese público en ese espectáculo, en esa gala de Romance de la Calza, este sábado 28 de enero a las 7 y media de la tarde. Quería decirle a los telespectadores que quien necesite entrada se le hacen llegar a donde nos pidan a través del teléfono 617-555-664 y si alguien tiene a bien el participar con fila cero puede hacer su donativo a través del código BISUM 0666-4. 0664, código BISUM para hacer esos donativos y si no la fila cero. Y ahí tenemos el cartel Romance de la Calza, este sábado 28 de enero a las 7 y media de la tarde en el Auditorio de Diputación de Málaga, en el Auditorio Edgar Neville. Pues José Antonio Cachairo, fundador de la Confraternidad de Llaga y Buena Fe, muchas gracias por atendernos, que te recuperes y un abrazo fuerte, ¿vale? Muchísimas gracias y muchas gracias siempre a ti por abrirnos las puertas de tu programa. Un abrazo. Un abrazo, muy buenas tardes.